Es un día normal aquí en Zoom 95 con Irene. Hola Irene, saluda a la cámara. Tan normal que siga Moon for the Suns. Y aquí con Chantel, como siempre trabajando con lentes oscuros. No sé por qué. Así trabajamos mejor. Sí, es lo divertido. Y de repente... ¡A despertar de los zombies!